La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida Si aguantes la soledad, recuérdame un poquito Porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras Y te voy a recordar, por Dios que es muy bonito Déjame algo, te recuerdo, una lágrima y un beso Un cachito de tu pelo De mi no te llevas nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, todo tuyo Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida Si aguantes la soledad, recuérdame un poquito Porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras Y te voy a recordar, por Dios que es muy bonito No está quedando nada, chiquitito Déjame algo, te recuerdo, una lágrima y un beso Un cachito de tu pelo De mi no te llevas nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, todo tuyo La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor, no está quedando nada Sin embargo el corazón, no quiere resignarse A escuchar el triste adiós, que sea tu retirada Música Música Música